Muy buenos días, ¿cómo están? ¿Así nada más bien? ¿O están bendecidos, bendecidas en esta mañana por la hermosa presencia de Dios? ¿No es verdad? ¿Qué palabra de Dios? Porque es la palabra cantada, ¿verdad? Pudo sentir la ministración de Dios a su corazón, cada palabra que sí penetra, ¿verdad? Y bueno, creo que nuestro corazón está preparado. ¿Sí está preparado para recibir la palabra, la segunda parte de la palabra de Dios en esta mañana? ¿Y qué le parece si ahí donde está nuevamente es tan amable de cerrar sus ojos y decirle, Señor, aquí está mi corazón, aquí está mi pensamiento, mi alma y aquí está mi cuerpo también. Me dispongo a escuchar tu voz a través de la exposición de tu palabra y te pido que sigas hablándome para responderte, Señor. Gracias por tu presencia en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, bueno, estamos aprendiendo en las reuniones, en estas reuniones de mujeres, acerca de poseer la tierra, ¿verdad? Y la serie que estamos aprendiendo y que estamos escuchando es Poseyendo la tierra de nuestro corazón. Esta es la serie que hemos estado escuchando y que se nos ha estado enseñando la palabra. Y hace algunas semanas yo compartí con ustedes un tema que hablamos acerca de guardar el corazón. ¿Cuántos estuvieron aquí en esa ocasión? Algunos de ustedes bastantes. Yo nada más quiero hacer un recordatorio, un poquito de lo que hablamos en esta ocasión. Hablamos de Proverbios, capítulo 4, versículo 23, que dice Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Y vimos una versión que dice, primero que nada, vigila tu corazón porque en él está la fuente de la vida. Vigila tu corazón. Y yo estuve hablando un poquito acerca de la importancia de cuidar nuestro propio corazón. Hemos estado aprendiendo en el libro de Josué, ¿verdad? Las instrucciones que Dios le dio a Josué para poder dirigir al pueblo hacia la tierra prometida. Y la promesa que Dios le había dado a Moisés es la misma promesa que Dios le da a Josué. En Josué, capítulo, capítulo 1. Y vamos a ver primeramente Deuteronomio, capítulo 1, verso 21. Solamente para reforzar estas enseñanzas acerca de poseer la tierra de nuestro corazón. Y Dios le dice aquí en Deuteronomio 1, 21 a Moisés. Mira, Jehová tu Dios te ha entregado la tierra. Sube y toma posesión de ella. Como Jehová, el Dios de tus padres te ha dicho, no temas ni desmayes. Esta era una palabra que Dios le daba a su siervo Moisés. Para que dirigiera al pueblo hacia la tierra prometida después de haber sido liberados de Egipto. Y Josué, si son tan amables de acompañarme, Josué, capítulo 1, verso 2 al 4. Y vemos la instrucción que Dios le da a Josué, sucesor de Moisés. Mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues, levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie. Desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates. Toda la tierra de los Eteos hasta el gran mar donde se pone el sol será vuestro territorio. Y aquí vemos nuevamente la palabra de Dios confirmada a Josué, sucesor de Moisés. ¿Verdad? No voy a ahondar mucho. Creo que usted ha escudriñado la Escritura. Y si no es bueno escudriñar la Escritura, saber por qué Moisés no entró a la tierra prometida. Y viene Josué y Dios le da esta palabra. Pero lo importante que nos enseña la Escritura es la promesa que Dios les dio a sus siervos. Todo este pueblo Dios le dijo a Josué, que era la promesa que le había dado a Moisés, que lo llevara a la tierra que Dios mismo les daba. Sí, yo os he entregado, dice Josué, los versículos que leímos, como lo había dicho a Moisés. Todo lugar que pisare la planta de vuestros pies. Esa era la promesa que Dios le daba a su pueblo, a Israel, para llevarlos a esa tierra donde fluía leche y miel, donde había bendiciones de Dios. Y eso fue lo que sucedió en aquel tiempo. La pregunta es, ¿qué es lo que Dios nos quiere enseñar a través de su palabra? ¿Verdad? Poseyendo la tierra de nuestro corazón. Para fin de realmente llegar a la tierra prometida, Dios necesita poseer nuestro corazón. Y vimos un poquito la vez pasada, estudiamos un poquito qué significa guardar el corazón y estudiamos también qué significa corazón. Y dijimos que va implícito la voluntad y también dijimos que era lo más profundo del ser, lo más profundo del ser, lo más profundo del hombre, el espíritu. Y yo quiero compartir en esta mañana un tema que titulé entregando a Dios el corazón. Dios necesita realmente poseer nuestro corazón. Y como algunas de las definiciones, como ahorita yo estaba mencionando, que una de las definiciones en el original, en este versículo de proverbios que acabamos de leer, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, una de sus definiciones es la voluntad. Dios no puede hacer nada en la vida de un ser humano si tú no le das tu voluntad. ¿Cuántos pueden decir así es? Dios no puede hacer nada en el corazón, en la vida de un creyente, si tú no le das a Dios tu voluntad. Recuerda que en este versículo habla del corazón, habla de la voluntad, habla de los pensamientos, habla del sentimiento, habla de lo más profundo del ser. Si tú y yo no le damos a Dios lo más profundo de nuestro ser, Dios no va a poder hacer nada. ¿Cómo podemos poseer la tierra prometida? ¿Cómo podemos tener la herencia de Dios que ya está escrita en su palabra para ti y para mí como creyentes, como hijos de Dios, como mujeres de Dios? ¿Cómo podemos tener esa herencia de Dios y la tierra que Dios nos ha prometido, que podemos ver tantas promesas en la Escritura, si no le damos a Dios nuestro corazón? Por eso es que el Señor inspiraba mi corazón cuando me decía, si no hay una entrega del corazón, entonces no hay absolutamente nada. ¿Cuántas personas quieren ver las bendiciones? ¿Cuántas personas quieren ver las promesas de Dios cumplidas? En su hogar, en su matrimonio, con sus hijos. Muchos hijos deseando ver la gloria de Dios en la vida de sus padres y nada sucede porque no hemos entregado el corazón. Estuvimos en aquella ocasión viendo acerca del corazón endurecido, ¿no es cierto? El corazón que se revela, el corazón que no se ha rendido a Dios. Pero yo quiero hablar en esta mañana de la importancia de entregar a Dios nuestro corazón. Y vamos a ver un versículo en Proverbios capítulo 23, verso 26. Proverbios 23, 26. Y dice así, Dame, hijo mío, tu corazón, y miren tus ojos por mis caminos. ¿Qué dice este versículo? ¿Qué te dice Dios? Dame, hijo mío, dame, hija mía, tu corazón. ¿Sí? Dame. Dios está esperando que voluntariamente tú le digas, Sí, Señor, aquí está mi corazón. Aquí está mi voluntad. Aquí están mis pensamientos. Aquí está lo más profundo de mi ser. De lo contrario, Dios no va a poder hacer nada. Y dice la segunda parte, Y miren tus ojos por mis caminos. Una persona que no le da a Dios su corazón y su voluntad, ¿Cómo puede mirar por los caminos del Señor? Y mira, a lo mejor tú estás pensando que esta palabra es para las personas que no conocen a Cristo y no es así. Esta palabra es para nosotros, los que creemos en Cristo, o los que decimos que creemos en Cristo. ¿Sí? ¿Por qué dice dame, hijo mío? Habla a los que somos hijos. No habla a los que no son hijos. Si dice dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, No significa que a veces profesamos conocer a Cristo y que andamos con Él. Pero si no le hemos dado nuestro corazón, nuestra voluntad, lo más profundo de nuestro ser, nuestras decisiones, entonces caminamos lejos de la voluntad de Dios, lejos de sus caminos, lejos de lo que Dios dicta, lejos de lo que Dios ha dicho. ¿Qué debemos hacer? Entonces, Dios en esta mañana quiere que le demos nuestro corazón voluntariamente. Piensa un poquito, unos segundos ahí en lo íntimo de tu corazón. ¿Qué cosas Dios me ha pedido que no le he dado? Piensa un poquito, ¿qué cosas Dios está tratando conmigo y no le he dado? Hay promesas de Dios para su pueblo. ¿Cuántos son pueblo de Dios? Algunos nada más. Voy a darles otra oportunidad. ¿Cuántos son pueblo de Dios? ¿Cuántos creen que Dios tiene promesas para ti? La pregunta es, ¿cuántas de esas promesas las has hecho tuyas? Ya se oyó menos, ¿verdad? ¿Cuántas de esas promesas que Dios nos ha dado las hemos hecho nuestras? Lo más íntimo de nuestro corazón, ¿de verdad se lo hemos dado a Dios? Y mira, en la misericordia de Dios, aunque muchas ocasiones no le hemos dado a Dios todo de nosotros, en su misericordia Él nos da. ¿O no? En su misericordia se extiende su bondad y su longanimidad y su misericordia que es nueva cada mañana. Pero ¿cuántas ocasiones hemos dejado de gustar la plenitud, escucha bien, la plenitud en Dios? Solo porque hacemos conforme a nuestros propios pensamientos y no a lo que Dios dice. Dios nos dicta en su palabra mandatos que no nos gustan. Y que cuando Dios te manda a hacer algo y no te gusta, en ocasiones nos damos la vuelta y hacemos lo que a nosotros nos gusta. ¿Y cuántas veces hemos dejado de ver realmente las promesas de Dios cumplidas en nuestra vida? Porque nos damos la media vuelta cuando Dios nos ha dicho que hagamos tal o cual cosa. ¿Cuántas veces hemos dejado de ver las promesas en nuestro hogar? ¿No es cierto? Cuando nosotros hacemos lo que estamos pensando que debemos hacer y no lo que Dios dice que hagamos. ¿Cuántas veces hablamos inoportunamente porque no le hemos entregado a Dios nuestro corazón, ni nuestra boca, ni nuestra lengua? ¿No es cierto? Porque si le entregamos a Dios nuestro corazón y todo nuestro ser, entonces vamos a hablar lo que Dios dice que debemos hablar y no lo que nosotras estamos pensando. O los varones están pensando. Dios está esperando que le demos voluntariamente nuestro corazón. Él está esperando que nuestro corazón sea un corazón recto. Vimos la vez pasada el corazón, sí, el corazón endurecido, el corazón que se revela, el corazón que hace lo que quiere, el corazón que aún entre familia como lo que vimos, sí, del hijo de David, se vuelve contra, contra el, su propio familiar. Y miren, estamos viviendo tiempos peligrosos. ¿No es cierto? Tiempos peligrosos donde llegará el momento que cosas tremendas van a suscitar todavía peor de lo que estamos viendo hoy en día. Y por eso la Escritura enseña que los mismos de la familia te van a entregar. ¿O no es cierto? ¿Y sabe por qué? Porque no entregamos el corazón. Porque no le hemos dado a Dios el corazón. Y porque también, a su vez, no estamos sembrando en nuestra propia familia. En verdad, ¿recuerda el sacerdote Elí? Si usted escucha, si usted lee algunos de los pasajes de la Escritura donde dice que Elí le decía a sus hijos, hijos, ¿qué es esto que oigo yo? Ustedes hacen mal. Pero la Biblia dice que Elí no estorbó a sus hijos, ¿sí? Porque tú puedes decir con tus labios, ¿qué es eso que oigo yo? ¿Qué es eso que tú estás haciendo, hija, hijo? Pero si realmente nosotros, tú y yo, no le damos a Dios nuestra voluntad para hacer lo que Dios nos está demandando, que hagamos en nuestra propia vida, ¿cómo vamos a poder hablar a nuestra familia? Si nuestros hechos, nuestras acciones gritan más que las palabras, tú puedes instruir. ¿Recuerdan que vimos un versículo la vez anterior que dice que ellos servían a Dios, pero no de perfecto corazón? ¿Sí lo recuerdan? Eso significa que muchas veces podemos estar sirviendo a Dios, pero si nuestro corazón no es recto, nuestras acciones van a hablar, van a gritar, más fuerte que las palabras que decimos. Y por eso, muchas ocasiones nuestra familia no quiere creer. ¡Uy, mira esta persona! Mira mi mamá, mira mi papá, mira mi tío, mira mi hermana, dicen que van ahí a la congregación y mira nada más cómo habla, mira los sapos y las culebras que se le salen de la boca. ¿Sí? Mira, es muy fraudulento, es un mentiroso, es una mentirosa. O sea, ¿cómo les estamos hablando? ¿Con un corazón recto o con un corazón incorrecto? Y Dios nos pide que le demos voluntariamente nuestro corazón. Y usted sabe lo que va implícito, en darle a Dios nuestro corazón. Dios está esperando un corazón recto. Proverbios, capítulo 3, verso 1 al 4. Vea lo que Dios nos dice. Hijo mío, no te olvides de mi ley. ¿Recuerda el versículo anterior? Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos, ¿qué? Por mis caminos. ¿Cómo podemos andar en los caminos de Dios? Y aquí nos está enseñando, no te olvides de mi ley. Porque si tú te olvidas de la ley de Dios, de su palabra, de sus mandatos, de sus estatutos, de sus decretos, entonces no podemos caminar por sus veredas. Dice, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos. ¿Cómo puede ser un hombre y una mujer recta, recto delante de Dios? Guardando sus mandamientos y sus leyes. Verso 2. Porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. ¿No es esto acaso una porción de la tierra prometida? Pregunto, ¿será esta una porción del fruto que hay en la tierra prometida? Cuando dice la Escritura que si guardamos sus leyes, sus mandamientos y no nos olvidamos de su ley, entonces vamos a tener largura de días. Y años de vida y paz te aumentarán. ¿Tienes paz? ¿Tienes paz en tu corazón? Si no tienes paz, examina tu corazón. Verso 3. Nunca se aparten. ¿Cuándo? Nunca. Se aparten de ti la misericordia y la verdad. ¿Quién es la verdad? ¿Según Juan 14.6? Jesús. Nunca se aparte de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello. Escríbelas en la tabla de tu corazón. Y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. ¿Sí está escuchando? Esto es parte de la tierra prometida. La pregunta es, ¿estamos disfrutando de verdad de esa herencia de Dios, de esa tierra prometida que Dios nos ha dado? Eso no significa que, bueno, que no vamos a tener aflicción o persecución. ¿Sí? No significa que si tú estás siendo perseguido o estás viviendo en un tiempo de prueba, no significa que tú no estás en la tierra prometida. Recuerden que Israel, para fin de llegar a la tierra prometida, tuvo que pasar un desierto. ¿No es cierto? Un desierto. Sin embargo, en medio del desierto estaba Dios. Dios, a pesar de la infidelidad del corazón de su pueblo, Dios estaba ahí. Porque Dios estaba interesado en cautivar el corazón de su pueblo. ¡Qué tremendo, ¿no? Dios estaba interesado. Pero aquí en estos versículos, dice, hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Y está hablando del favor de Dios. Hay personas que dicen, híjole, todo me sale mal. Hasta el perro me hace pipí. No es cierto. Todo me sale mal. Toda la gente me voltea la cara. Toda la gente no me quiere, etc. La pregunta es, ¿estamos caminando realmente agradando el corazón de Dios? Permitiendo que Dios traspase y cautive nuestro corazón en todas las áreas. ¿Y qué reto? ¿Qué reto de parte de Dios para nosotros? Porque nos damos cuenta que necesitamos, en verdad, doblegar nuestra voluntad. ¿No es cierto? Hay algunas personas muy dóciles. Hay otras personas que son renuentes para doblegarse. ¿No es cierto? Y lo podemos ver aún en las cosas naturales. Una persona puede ofender y rápido pedir perdón. Pero otras personas, no. ¿Por qué? Yo no tuve la culpa que me pida perdón. Y pasa un día y pasa una semana y pasa un mes y sigue enojada la esposa con el esposo. No. Yo sé que yo tengo la razón. Y no doblegamos la voluntad. Salmo 139, 23. ¿Qué necesitamos hacer como creyentes? Dice el salmista, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Qué importante es para fin de tener un corazón recto, ¿sí? Y permitir que sea Dios primeramente poseyendo la tierra de nuestro corazón. Para fin de poder, realmente, la herencia de Dios en nuestra vida, necesitamos pedirle al Señor, examíname. El salmista David, en el Salmo 19, dice, ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. ¿Cuántos han tomado tiempos para examinar su propio corazón? Yo creo que todos, ¿no? Todos en algún momento estamos ahí con el Señor y examinando, tratando de examinar nuestros corazones. Pero, ¿sabes? El corazón es engañoso. Y nosotras mismas podemos decir, no, yo estoy bien, yo estoy bien, ya me examiné, ya examiné mi corazón y estoy bien. Pero, ¿no es lo mismo examinar nuestro propio corazón a decirle, Señor, examina mi corazón? Porque está hablando de rendición. Está hablando de darle a Dios la voluntad. No es lo que yo estoy pensando. Examíname tú, porque yo me puedo engañar. Quiero ser recto, quiero ser recta delante de ti. Examina mi corazón, porque tú no vas a esconderme en nada, Señor. ¿Verdad? Dios va a hablarnos rápidamente de las cosas que Él quiere cambiar y que Él quiere tratar. Dice, y conoce, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Yo te pregunto, ¿Dios conoce tu corazón? ¿Él conoce tus pensamientos? Absolutamente todo. No hay nada que se escape de sus ojos. Pero decía el salmista, pruébame y conoce mis pensamientos. ¿Qué importante es que vayamos para con el Señor y le digamos, examíname, quiero caminar de acuerdo a tu palabra, con un corazón recto? Y traía a mi memoria el Señor, a David. A David, que la Biblia habla, que Dios lo veía conforme a su corazón. En primera de Samuel, capítulo 13, verso 14. En este pasaje está el profeta Samuel y estaba viendo la vida de Saúl, que estaba haciendo cosas que no eran rectas y que no era lo que Dios quería. Y cuando Samuel ve lo que está haciendo Saúl, usted lea este capítulo 13, dice el versículo 14. Mas ahora, tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Repite conmigo, conforme a su corazón. Al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. ¿Se fijan estos dos ejemplos? El corazón de Saúl, un rey que fue elegido por el pueblo, no que Dios eligió para su pueblo. ¿Sí? Un pueblo que no andaba conforme a las leyes de Dios. Es más, que este mismo pueblo desechó a Dios, que era su gobernador, su rey, y pidieron un rey. Y Dios le dijo a Samuel, pues busca, o sea, unge a este hombre, a este varón, que fue escogido, no por Dios, sino por el pueblo. Pero Dios conocía el corazón de Saúl. Sin embargo, también conocía el corazón de David. Hechos, capítulo 13, versículo 21 y 22, está dando también una reseña de este acontecimiento. Y dice así, Hechos 13, 21 y 22. Luego pidieron rey, hablando de Israel, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por cuarenta años. Quitado este, les levantó por rey a David, de quien dio también testimonio diciendo, He hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Se fijan, estas palabras importantes. Nunca se apartará de tu boca. No te olvides de mi ley. Cuando aquí dice, varón conforme a mi corazón. Eso es lo que Dios quiere cuando nos enseña que debemos guardar su palabra, sus leyes, sus mandamientos, sus estatutos. Sí, para andar por sus caminos. Una persona que vive dándole a Dios el lugar que se merece en su corazón, en sus decisiones, entonces es una persona conforme al corazón de Dios. Porque aprende a negarse a sí mismo, a sí misma. Aprende a hacer la voluntad de Dios. Aprende a dejar el viejo hombre sepultado. A subirse al altar del sacrificio. Que haya una negación absoluta. Cuando a veces nuestra carne nos pide que hagamos lo que ella quiere. Sí, una, un sacrificio continuo. Y Dios veía a David conforme a su corazón. ¿Sabe por qué? Porque Dios sabía, como menciona en este versículo, que David hacía lo que Dios le pedía o le mandaba. Y yo recordaba a David, venía a mi mente, ¿cómo David empezó? ¿Cómo comenzó aquel jovencito en la casa de su padre? ¿Verdad? Ayudando a su papá. Cuidando las ovejas de su padre. Era apenas sí un joven tierno, como lo menciona la escritura. Un jovencito cuidando las ovejas. Un joven que seguramente, mientras cuidaba las ovejas, adoraba a Dios. Un joven que seguramente tocaba el arpa. Y quizá, mientras él cuidaba las ovejas, él tenía comunión con Dios. ¿Sabe dónde se formó el corazón de David? No puede ser en otro lugar, sino en la presencia de Dios, conociendo las leyes de Dios. Era un joven temeroso de Dios. Y recordaba también, en aquella ocasión, cuando sus hermanos, junto con los guerreros, estaban atemorizados, cuando aquel gigante, Goliat, los amedrentaba. Y el padre de David le dijo, ve, lleva comida a tus hermanos. Porque su padre no lo veía como un guerrero. Era su hijo pequeño. El que le ayudaba, al que tenía cerca. Aquel joven que fue formado, y ¿saben dónde? Primeramente, ahí, en el hogar. Cuando manifestamos obediencia o rebelión. ¿Sí? Cuando nos queremos, cuando queremos, de repente, hacer nuestra propia voluntad, y nos sometemos para obedecer las instrucciones de una autoridad superior a la nuestra. Llámese padres, llámese esposo, llámese tutor. Estoy hablando en el hogar. David fue formado ahí. Cuando su padre le decía, David, vete a llevar a las ovejas a pastar, cuídalas. Y él fue fiel, cuidando a las ovejas. Tenía un corazón de siervo. ¿Sí? Un corazón obediente. ¿Por qué Dios dice que sabía que David era conforme a su corazón? Y él haría, dice, lo que yo quiero. Yo sé que él no va a hacer lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque David aprendió a despojarse a sí mismo. Sí, un hombre con fallas, muchas fallas. Pero un hombre que inmediatamente cuando Dios hablaba a su corazón, había un entendimiento de sus propias fallas, de sus propios pecados. De manera que se volvía a Dios. Sí, y por eso Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. Entonces, ¿quién puede ser un hombre o una mujer conforme al corazón de Dios? Aquel que le entrega su voluntad. Aquel que le dice, sí, Señor, a lo que tú dices. Y yo te pregunto, ¿todo lo que Dios nos dice que hagamos, es fácil de hacer? ¿Todo lo que tu esposo te dice en casa, que hagas, es fácil de hacer? ¿Verdad que no? ¿Todo lo que te dicen tus papás, es fácil de hacer? No. No, habla de una negación, habla de una entrega total, habla de muerte, habla de desaparecer. Sí, que nos debemos desaparecer. La pregunta es, ¿podemos hacer estas cosas en nuestras propias fuerzas? ¿Podemos obedecer en nuestras propias fuerzas? ¿En nuestra propia razón humana? ¿Podemos morir a nosotros mismos para poder dar vida a otras personas? No. Veamos qué es lo que nos enseña el Salmo 27, 8. Dice así el salmista Mi corazón ha dicho de ti, buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Jehová ¿Quién puede pagar un precio por obedecer lo que Dios dice? Aquel que busca a Dios ¿Cuántos están buscando a Dios? Mi corazón ha dicho ¿Qué te dice tu corazón? ¿Qué te dicta tu corazón? Tu corazón está pegado a Dios De lo contrario, tu corazón te va a decir Que hagas muchas cosas que a Dios no le agradan Y ni siquiera te vas a doler en tu corazón Cuando ves a alguien pecar O no te va a dar celo en tu corazón Cuando tú ves cosas que son opuestas a lo que Dios ha dicho en su palabra Mi corazón ha dicho de ti Solo un corazón rendido a Dios puede decir Buscad mi rostro Tu rostro buscaré, oh Dios Un corazón rendido Un corazón rendido Un corazón que busca a Dios Proverbios capítulo 3 versículo 5 Vemos aquí un corazón que necesita aprender a confiar en Dios Es como un bebé en las manos de su mamá ¿No es cierto? Un bebé en las manos de su mami No está preocupado Mi papá tendrá dinero para comprarme mi papilla O para darme la leche ¿Verdad que no? El bebé solo tiene hambre Llora y sabe que le van a dar de comer Así debemos ser en las manos de Dios Con un corazón tan confiado Que a quien debemos recurrir Es hacia Dios Es al Señor ¿Sí? En todas las circunstancias Versículo 3 dice Fíate de Jehová De todo tu corazón Y no te apoyes en tu propia prudencia Porque recuerda Nuestro propio corazón nos puede engañar Lo que para ti en un momento puede ser prudencia ¿Sí? Puede ser no haber actuado correctamente en el momento oportuno Por eso la Escritura dice Fíate de Jehová De todo tu corazón ¿De cuánto? De todo No de la mitad De todo tu corazón ¿Quieres poseer la tierra? Entonces fíate de Dios De todo tu corazón ¿Verdad? Porque en el tiempo de la prueba ¿A dónde corres? ¿Con quién corres? Para que te ayude a pagar la deuda En la que no te debiste meter ¿Verdad? Porque en lugar de fiarte de Dios Entonces te fiaste del usurero Del que te presta Y luego que te quita todo lo que tú tienes ¿No es cierto? Ya que te quitó todo Con todo Todo tu dinero Con todos los intereses Fíate de Dios De todo tu corazón Verso 6 Reconócelo en todos tus caminos Y él enderezará tus veredas ¿En cuántos caminos? En todos Eso significa que habla Dios gobernando nuestra vida ¿Verdad? Por eso es Dándole a Dios Todo nuestro corazón Dios gobernando nuestra vida Versículo 7 No seas sabio En tu propia opinión Teme a Jehová Y apártate del mal ¿Sí? Porque será Medicina A tu cuerpo Y refrigerio Para tus huesos ¿Cómo? ¿Cómo podemos Vivir Y llegar A la tierra prometida? Confiando plenamente En Dios No puede ser de otra manera Si tú Tienes tu propia opinión Y te conduces Bajo tu propia opinión Entonces Entonces No va a haber Sanidad Ni medicina ¿Verdad? Algunas personas Sufren Muchas enfermedades De hecho Se dice Que hoy es el tiempo Hoy Estamos viviendo Tiempos Donde Donde Las personas Están sufriendo De muchas Muchos padecimientos físicos Debido Al caos En el que estamos viviendo Tanto tráfico Tanto trabajo Ir de aquí para allá Tanto estrés Tantas situaciones ¿No es cierto? Por eso La escritura Nos enseña Que debemos Confiar En Dios De lo contrario Entonces Todas esas cosas Van a gobernarnos Estamos en un cuerpo Mortal Y sufrimos Enfermedades También Pero cuando Estamos en Dios Entonces Él Toca nuestra vida ¿No es cierto? Toca nuestro cuerpo Transforma nuestra Mente Y en Él Estamos seguros En Él Estamos completos En Él Podemos tener paz Cuando lo tenemos A Él Como nuestro Príncipe De paz Que gobierna Todo nuestro ser Espíritu Alma Y cuerpo Entonces Creo Que necesitamos Darle a Dios Todavía más ¿Verdad? Nuestra voluntad Nuestros pensamientos Lo más profundo De nuestro ser Porque la promesa De Dios Para nuestra vida Es que será Medicina Medicina a nuestro cuerpo Y refrigerio Para nuestros huesos Si nosotros Tememos A Dios ¿Sí? Y nos apartamos Del mal Lucas capítulo 6 Versículo 45 La pregunta es Que hay en nuestro corazón Dice aquí El hombre bueno Del buen tesoro De su corazón Saca lo bueno Y el hombre malo Del mal tesoro De su corazón Saca lo malo Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué es lo que Lo que has dejado Atesorar En lo más profundo De tu ser? No me digas Tú piénsalo ¿Quién está Entronado En tu corazón? ¿Es Dios? ¿O es tu esposo? ¿O es tu hijo Predilecto? ¿O es el vehículo Que tanto cuidas Y que tienes En la cochera Sin usar Para que no se te raye Y no se le acaben Las llantas? ¿Qué es lo que Tienes atesorado En el corazón? Porque de lo que Hay en el corazón Va a hablar la boca Qué triste es Escuchar algunas personas Que dicen Que son creyentes Pero que cuando Tú les estás Hablando la palabra De Dios Ay Otra vez Qué exagerada Nada más Está hablando La palabra Y la palabra Y la palabra Entonces La pregunta es ¿Qué hay en el corazón? ¿Qué hay de aquellas Personas que te dicen Pues si me vas A hablar De la telenovela O de De tu trabajo O de la vida Cotidiana Háblame Pero ya no me Estés hablando Tanto la palabra De Dios Ya la sé Esa nos la dicen En la iglesia Cuando nos sentamos De lo que hay En el corazón Es lo que va A hablar Tu boca No puede hablar Lo que no hay ¿Verdad? La pregunta es ¿De qué estás Hablando tú? El creyente Debe esperar En Dios Dice el Salmo 27 14 Se lo leo Rápido Aguarda A Jehová Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera A Jehová Si Porque Dice la escritura Que Que es con hoja Del corazón Aquel que espera Pero es contentamiento Cuando ya ve El resultado De la espera Entonces Cuando Cuando tenemos Que esperar En Dios Debe haber Una rendición Del corazón Porque Si no Esperas En él Y te apresuras En tu propia Opinión Entonces Vas a errar Vas a errar El blanco Por eso La escritura Nos enseña Aguarda A Jehová Esfuérzate Si Esta es una Palabra De ánimo Esfuérzate Y aliéntese Tu corazón Si Espera A Jehová Espera En su palabra Espera En su promesa Espera En ver Lo que Dios Tiene para ti Espera No desmayes Porque Cuántas ocasiones Dios está A punto De darte La promesa Que te ha dado Y por No confiar Por no esperar En él Por adelantarte A su respuesta Entonces Se trunca La respuesta De Dios Y sigues En el desierto Salmo 37 4 El corazón Dice Perdón Deleítate A sí mismo En Jehová Y él Él te concederá Las peticiones De tu corazón Aquel Que se deleita En Dios Tú Estás Deleitándote En Dios Vamos a leer El ejemplo Uno Un ejemplo En Éxodo Capítulo 35 Y en estos Versículos Habla De la De los hijos De Israel Y en estos Versículos Nos está Enseñando Acerca Del tabernáculo Y hay Algunos Puntos Importantes Que nos Enseña Este Capítulo Éxodo 35 Verso 4 Y dice Así Y habló Moisés A toda La congregación De los hijos De Israel Diciendo Esto Es Lo que Jehová Ha Mandado ¿Recuerdan? ¿Cómo Podemos Andar En los caminos De Dios Escuchando Las leyes Los decretos Las instrucciones De Dios Que nos Dirigen Verso 5 Tomad De entre Vosotros Ofrenda Para Dios ¿Para quién Era la ofrenda? Para Dios Todo Generoso De corazón La traerá A Jehová Oro Plata Bronce Azul Púrpura Carmesí Lino Fino Pelo De cabras Pieles De carneros Teñidas De rojo Pieles De tejones Madera Madera De acacia Aceite Para el alumbrado Especias Para el aceite De la unción Y para el incienso Aromático Y piedras De onice Y piedras De engaste Para el Efo Y para el Pectoral Aquí vemos Una lista Grande Que dice En los Primeros Versículos Para todo Generoso De corazón A ellos A la congregación De Israel Dios les estaba Pidiendo Cosas Materiales ¿Sí? En esta ocasión Había un Propósito Para el Tabernáculo El tabernáculo De reunión Y yo puedo ver El corazón De Dios Como Dios Anhelaba Que su pueblo Le buscara Que su pueblo Le conociera De manera Que estaba Que se estaba Propiciando Un lugar Donde habitara La presencia De Dios Y Dios Les da Instrucciones Todo Todas las pieles Todas las piedras Preciosas El aceite De la unción Etcétera Etcétera El efot Para el Sacerdote El pectoral Etcétera Dios les estaba Pidiendo esto A los generosos De corazón Pero la pregunta Es ¿Qué le estamos Dando nosotros A Dios? ¿Eres generosa? ¿Eres generoso De corazón? ¿Qué te ha dicho Dios Dame? ¿Qué te ha pedido Dios? ¿Qué te ha pedido Dios ahí En tu entorno De trabajo? ¿Qué te ha pedido Dios Cuando tú ves La necesidad De una persona Que no le conoce? ¿Qué te ha pedido Dios Ahí En lo íntimo De tu corazón? ¿Eres generosa Para responderle A Dios? ¿Para darle A Dios Lo que Él te ha pedido? ¿Qué le has Dado a Dios En el entorno Familiar? Con tu esposo Con tus hijos Con tu suegra Con tus vecinos Todo generoso De corazón Veamos ahí mismo En el versículo 10 Éxodo 35 10 Dice aquí Todo sabio De corazón Primero vimos El hombre Generoso En este versículo Dice Todo sabio De corazón De entre vosotros Vendrá Y hará Todas las Cosas Que Jehová Ha mandado ¿Quién hará Todas las cosas Que Dios Manda? El sabio De corazón El que sabe Que necesita Buscar a Dios Para fin De poseer La tierra Prometida Para caminar De la mano De Dios Que mejor Herencia Que mejor Heredad Esto era Lo que Dios Estaba Tratando De darle A Israel Su misma Presencia ¿Saben? La tierra Prometida Donde fluía Leche y miel Era un lugar Sí Un lugar Natural Donde Dios Donde Dios Les quería Ser Partícipes Pero la mayor Herencia Era la gloria Misma De Dios Por eso Dios estaba Interesado En que Israel En el desierto Le conociera Por eso Por eso Dios Tuvo Tanto Cuidado Se mostró A ellos De muchas Maneras Se manifestó De muchas Maneras ¿No es cierto? Cubriéndolos Dándoles calor Este Guiándolos Dándoles De comer Dándoles agua Dios Estuvo Atentos Pero Ellos No querían A Dios Querían Sus beneficios Pero no Querían A Dios Y Dios Está Interesado En que Tú y yo De verdad Lo tengamos A él Como nuestra Mejor Heredad Todas las Demás Cosas En esta Tierra ¿Saben qué? Se van a quedar Aquí ¿Sí o no? Se van a quedar En esta Tierra Cuando él Venga por su Iglesia O cuando ya No estemos Aquí ¿No es cierto? A la Sepultura Nada Podemos Llevar A lo mejor Más que un Traje Que te pongan ¿Verdad? Porque Este Nos lo van a tener Que poner Eso es todo Porque aún Si oro Te ponen En la Sepultura ¿De qué Te sirve? ¿Verdad Que no? De nada Él es nuestra Mayor Heredad Y todo Lo que Dios Nos da En esta Tierra ¿Sí? Son bendiciones De Dios Pero Necesitamos Entender Que la Mayor Herencia Es nuestro Dios ¿Sí? Los Levitas En el Antiguo Testamento Ellos No tenían Tierras Como las Demás Tribus Si Los Demás Podían Tener Tierras Heredad Pero A ellos Dios Les había Dicho Yo Soy Su Heredad Y eso Es lo que Dios Quiere que Tú y yo Entendamos En esta Mañana Más Que las Cosas Materiales Él Quiere Que lo Que lo Tengamos A él Como Nuestra Herencia Porque si Tú no Tienes Una Casa Él Te Suple Dónde Vivir O No es Cierto Si tú Tienes Necesidades Económicas En Dios Somos Ricos Porque Nunca Nos va A abandonar Si tú No tienes Que comer No hay Justo Desamparado Ni su Descendencia Que mendigue Pan Porque si Lo tenemos A él Tenemos Todo Pero si Tú no Lo quieres A él Por alcanzar Todo Te vas A dar Cuenta Que puedes Tener Las manos Llenas Pero no Estar Completo No estar Completa Sin Dios Porque no Hay Quien Gobierne Tus deseos ¿No es cierto? Y de qué Sirven Las cosas En esta Tierra Si no Lo tenemos A él Si no Tenemos La plenitud De su Presencia Su paz Su gozo En nuestras Vidas Versículo Once Dice El tabernáculo Su tienda Su cubierta Sus corchetes Sus tablas Sus barras Sus columnas Y sus vasas El arca Y sus varas El propiciatorio El velo De la tienda La mesa Y sus varas Y todos Sus utensilios Y el pan De la proposición El candelero El candelero Del alumbrado Y sus utensilios Sus lámparas Y el aceite Para el alumbrado El altar Del incienso Y sus varas Y el aceite De la unción El incienso Aromático La cortina De la puerta Para la entrada Del tabernáculo El altar Del holocausto Su enrejado De bronce Y sus varas Y todos Sus utensilios Y la fuente Con su base Las cortinas De la puerta Del atrio Las estacas Del tabernáculo Y las estacas Del atrio Y sus cuerdas Las vestiduras Del servicio Para ministrar En el santuario Las sagradas Vestiduras De Aarón El sacerdote Y las vestiduras De sus hijos Para servir En el sacerdocio Vemos en estos versículos Hablando del tabernáculo Hablando del tabernáculo Que todo el tabernáculo Hablaba de Jesucristo Todo absolutamente ¿Sí? Habla de las cuerdas De las estacas Todo esto Habla de Jesús Habla de su muerte Habla de su resurrección Habla de Jesucristo ¿Sí? Todo el tabernáculo Apuntaba a Jesucristo Y era el mensaje Que Dios Les quería dar A su pueblo Hablando de Jesús Y esa es la herencia Como mencionaba Hace un momento Que nos conviene tener Esa es la mejor herencia En este último versículo Diecinueve Dice Las vestiduras Las vestiduras Del servicio Para ministrar En el santuario ¿Cómo nos estamos Vistiendo Para ministrar A Dios? Y estoy hablando Del interno Del corazón El externo Por convicción Deberíamos saber ¿Cómo nos debemos Ataviar? ¿No es cierto? Cuando estamos Con Dios Porque el mundo Te puede envolver Diciéndote Que qué tiene de malo Que tú te vistas De tal o cual manera Pero una persona Que puede ver El corazón de Dios Se contrista ¿O no es cierto? Se contrista Porque si tú No te contristas Cuando ves a una persona Que no tiene Entendimiento Porque está tratando De llamar la atención Con su manera De vestir Quiere decir Que entonces No hay gobierno De Dios Habla de las vestiduras Del servicio Para ministrar En el santuario Estamos hablando De la misma Presencia De Dios ¿Cómo nos estamos Ataviando? En el corazón En el interno Las sagradas Vestiduras De Aarón El sacerdote ¿Sí? Habla de El sacerdote La Biblia dice Que Él nos ha hecho Reyes Y sacerdotes Para Dios ¿Cómo estamos Ministrando? ¿Sí? ¿Nos estamos Vistiendo Con vestiduras Blancas? ¿Estamos adorando? ¿Estamos ministrando El corazón De Dios ¿O nos estamos Ministrando A nosotros mismos? Recuerde Que ministrar Quiere decir Servir ¿Cómo estamos Sirviéndole a Dios? En casa ¿Le estamos Sirviendo bien? ¿Lo estamos Honrando? ¿O cómo estamos Sirviendo A Dios? Y dice Y las vestiduras De sus hijos Para servir En el sacerdocio Si tú eres Sacerdote Para Dios ¿Estás Vistiendo A tus hijos? ¿Quiénes Somos Casados? ¿Casadas? ¿Estamos Vistiendo A nuestros hijos? ¿Les estamos Enseñando A amar La casa De Dios? ¿Les estamos Provocando Amor? ¿O siempre Nos dicen Ay, otra vez A la iglesia Ay, tú No sales De ahí ¿Sí? Los estamos Transmitiendo Tú como mujer Estás compartiéndole A tu esposo Todas las bendiciones Que Dios te da Cuando estás A los pies De Jesús Cuando vienes A la congregación Cuando hay una palabra De Dios Para ti O llegas Y le dices Hablaron De ti Que eres Un mal esposo Que no eres La cabeza O realmente Eres una mujer Que no confías En tu propia Opinión Sino Sino En la De Dios Eres una mujer Sabia Y prudente Que puedes Hablar Para Para vestir A tu esposo Con las vestiduras Del sacerdocio Para que pueda Él a su vez Decir Yo Yo anhelo Lo que tú Estás aprendiendo O llegas Y le dices Eres un bueno Para nada Entonces ¿Tú crees Que va a querer Lo que tú tienes? Va a decir Esa vestidura Esa vestidura Es de sacerdote ¿Qué estamos Haciendo? ¿Realmente Dios está Ganando Terreno En nuestro Corazón? ¿Está Ganando Terreno En nuestro Corazón Día Con día O sigues Exactamente Igual Que como hace Seis años Que Dios Te pidió Lo mismo Que hoy Te está Pidiendo Dios Está Ganando Terreno En nuestro Corazón Realmente Estamos Conociendo A Dios Y su Voluntad A través De su Palabra Escrita La palabra Profética Más Segura Que dice El apóstol Pedro Que es como Una antorcha Que alumbra Esas son Las promesas De Dios Que mejor Heredad Que su Palabra Ha venido Jesús A tu Corazón Como una Antorcha Para alumbrarte Y tú Puedes decir Si Tengo Entendimiento Ahora Tengo Entendimiento De lo que Debo hacer Pero si Tú no lo Haces Tu entendimiento Se te va A entenebrecer No va a haber Luz Para entender Aunque Dios Te hable De una Y de otra Y de otra Manera El entendimiento Llega El momento En que Se entenebrece Porque no Hay intención De dejar A Dios Como tu propio Gobernador Y tu propio Rey Y queremos A nuestro Saúl Que nos Gobierne Que nos Reine Y no Importa Que sea Ajeno Y opuesto A la Voluntad Perfecta De Dios Te estás Llenando De la De la Unción Del viento Del Espíritu Santo Estás Dejando Esa Llenura Sobre Ti Te estás Vistiendo Como Siervo Como Sierva Para Dios Y como Consecuencia Para quienes Te rodean Qué importante Es Dar A Dios Nuestro Corazón Y decirle Señor Aquí está Mi corazón Un corazón Para Dios Cuántos Quieren Darle A Dios Su corazón Y saben Lo que va Implícito Porque si tú Dices Es que yo ya Se lo Entregue Cuando Cuando me Entregue A Cristo Sí Pero Qué tanto Es De Dios Tu corazón Qué tanto De tu Voluntad La has Retenido Para Hacerlo Conforme a tu Opinión Y no a la Opinión De Dios No pues Si esto es Lo que Dios Dice Esto es lo que Mis pastores Dicen Esto es lo que Mi esposo Dice Pero Pero Si tú Estás Dispuesto Dispuesta A darle A Dios Tu corazón Yo te invito Que te pongas De pie Y le digas Aquí estoy Señor Vamos a orar Y ahí Ahí donde tú Estás Cierra tus ojos No te Distraigas Con las personas Que están A tus Costados Habla con el Señor Y dile Señor Aquí está Mi corazón Si quieres Que Dios Realmente Posea Tu corazón Tu voluntad Tus decisiones Habla Habla Con el Porque cuando Dios Tenga tu Corazón Entonces Tú también Vas a poder Tener Control Sobre tus Mismas Decisiones Pero es En Dios No es En tu propia Fuerza O capacidad Es en Su poder Si quieres La tierra Prometida Él está Aquí Él está Presente En Él Lo tenemos Todo Su plenitud Su llenura Su amor Su cuidado Su provisión A su manera No a la manera Que tú quieres Porque Él sabe De qué cosas Tú tienes necesidad Antes Que tú Se las pidas En Él Tenemos Paz ¿Cuándo? Cuando pensamos En todo lo justo Todo lo bueno Todo lo puro Todo lo amable Entonces Cuando estamos Pensando en Él En su palabra Y le damos El lugar A Dios El enemigo No nos toca Y su paz Sobrepasa Nuestro entendimiento Porque Porque estamos Pensando en Él Y en su palabra Y su palabra Nos gobierna Habla con Él Ahí en lo más profundo De tu corazón Nadie puede orar Dándole a Dios Tu corazón Más que tú mismo Gracias Señor Gracias Señor En esta En esta hora Por tu hermosa presencia Gracias mi Señor Por tu cuidado Gracias por hablar A nuestros corazones Gracias Señor Porque Qué mejor Heredad Que tú Señor Nada Nada en esta tierra Se puede comparar A ti Queremos decirte En esta mañana Que aquí está Aquí está nuestro corazón Aquí está mi corazón Aquí está mi voluntad Mis pensamientos A quien se los puedo dar Que lo pueda valorar Si no es a ti Porque tú nos dijiste En tu palabra Dame hijo mío Tu corazón Y miren tus ojos Por mis caminos Señor Queremos caminar De la mano contigo Queremos hacer Tu voluntad Y no la nuestra Pedimos Señor Tu ayuda Ayuda de lo alto Para poder caminar En tu perfecta voluntad Por tus caminos Señor Nos tomamos De tu mano Y sabemos Que tú tienes La nuestra No queremos Alejarnos de ti Porque si nos alejamos De ti Tú te alejarás De nosotros Queremos acercarnos A ti Padre Porque sabemos Que tú estás cerca Que tú tienes Cuidado de nuestra vida Queremos Señor Que tú seas Nuestro Rey Nuestro Gobernador Nuestro Príncipe De paz No queremos No queremos A Saúl Como nuestro Rey Te queremos A ti Señor Te queremos A ti Como nuestra heredad Como nuestro todo Como nuestro Señor Como lo único Señor En nuestra vida Te necesitamos A ti Señor Gracias por el honor Que tú nos das De tenerte A ti Ayúdanos Señor Para ser Hombres Y mujeres Conforme a tu corazón Como tú lo decías De David Porque sabías Que él haría Todo lo que tú Quisieras Señor Ayúdanos a ser Conforme a tu corazón Hacer tu voluntad Danos la gracia Que necesitamos Para obedecerte a ti Danos la fuerza En el tiempo De la paz Y en el tiempo De la adversidad En el tiempo De la prueba Y de la aflicción Como cuando Estamos en quietud Ayúdanos Señor Sé tú Que gobiernes Nuestra vida En todo tiempo Porque Reconocemos Que tú eres Sobre todas las cosas Y que tú eres Nuestro Señor Te damos Muchas gracias En el precioso Nombre de Jesús Gracias Por ser Nuestra heredad Te amamos Señor Gracias En el nombre de Jesús Amén Gracias Señor Dele un aplauso fuerte A nuestro Dios Dele un aplauso fuerte Gracias Gracias.